El rondón es un plato típico de influencia caribeña, que es una confluencia de diferentes culturas en uno solo a través del tiempo. El rondón es un plato, que es una confluencia de diferentes culturas en uno solo a través del tiempo. El rondón es un plato, que es una confluencia de diferentes culturas en uno solo a través del tiempo. El rondón es hecho a base de coco, lleva frutos del mar como pescado, caracol, lleva pictiel, que es el rabito de cerdo, lleva dumpling, que es harina. El rondón es un plato, que es una confluencia de diferentes culturas en uno solo a través del tiempo. Booby Rock es un pequeño emprendimiento realizado entre mi esposa y yo. Luego de que yo volví de Providencia, lo empezamos a reacondicionar. Un mes después nos afectó el huracán Iota. El Iota sí arrasó con todo. Entonces, por nuestra propia cuenta, con nuestros ahorros y con nuestra disciplina, decidimos empezar de nuevo. Lo que significa ser raizal es pertenecer a una cultura privilegiada y para mí es un orgullo ser raizal. ¡Gracias! ¡Gracias!